que pedo pinches confis como están chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este su canal del pinche chave que es precisamente la casa de los confitones y pues bueno chicos estamos ya se viene en un nuevo vídeo que me había solicitado ya se viene algún suscriptor un suscriptor ahí que por cierto le mando un saludote que es mi buen amigo isaac que bueno me había me había pedido me había dicho ya sabían por face me había mandado lo que era un inbox y por face me había comentado me había dicho que oye chavit sabes que es que yo quiero poner las cosas que tú pones en el cómo se llama en el obs yo quiero poner lo mismo que tú pones no las imágenes y todo ese pedo entonces bueno le dije sí bueno y pedo si quieres puedo subir lo que es un vídeo un tutorial para explicarte más o menos cómo poderlo hacer de acuerdo entonces bueno aquí estamos precisamente en este vídeo y el el obs que yo ocupo chicos el obs que yo ocupo es el obs clásico porque el obs clásico me jala menos recursos que si ocupara lo que es el obs estudio que es precisamente este que tengo aquí vale entonces tengo precisamente tengo los dos obs y se han estado preguntando mi chavit y por qué tienes en los dos pinches obs we che mamón cabrón no confío tengo los dos obs porque precisamente con el obs estudio solía grabar lo que era el juego solía grabar lo que eran las partidas de rainbow 6 de pc entonces pues ya después agarré y entonces ya después agarré y dije bueno pues si no hay pedo no bueno es que éste espérenme tantito deje es que éste lo tengo este obs lo tengo en la otra lo tengo en otra pantalla aguántenme tantito ese lo tengo en otra pantalla déjenme jalarlo para acá ok perfecto ahí estamos y pues bueno prácticamente este este obs estudio me jala más recursos todavía me jala más recursos que el clásico de acuerdo entonces va más fluido lo que es aquí en el clásico que en el obs estudio que la verdad está súper genial o sea me encanta este obs estudio pero lamentablemente no lo puedo ocupar precisamente por esa situación de que me jala muchos recursos o por lo menos cada vez que yo tiento utilizarlo jala demasiados recursos y me alenta lo que es el streaming entonces esto ya es de acuerdo como ustedes quieran pueden ocupar lo que es el obs classic o lo que es el obs estudio de acuerdo bueno vamos directamente a lo que es el punto porque si no luego empiezan a hacer la diapedo que según hablo muchas pendejadas y no voy a no voy directamente al grano pero bueno donde podemos descargar cualquiera de estos dos aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar lo que es el link para que puedan ir precisamente a la página oficial que es open broadcaster software que es bueno obviamente es totalmente gratuito no es de costo de acuerdo bueno creo que eso ya lo saben todos entonces bueno aquí podemos ver que podemos descargar lo que es el obs estudio y si nos vamos un poquito más aquí abajo podemos descargar lo que es el obs clásico de acuerdo entonces ya es cualquiera de ustedes lo que el que quieran probar y el que les funcione mejor pues bueno prácticamente para las dos versiones entre comillas sería prácticamente para las dos versiones es digamos lo mismo no o sea para poder poner imágenes y todo ese rollo pues es prácticamente lo mismo yo lo voy a hacer ya sea bien con el obs el classic vale voy a cerrar el estudio y voy a hacerlo con el clásico que es precisamente el que yo suelo ocupar muy bien entonces qué es lo que vamos a hacer primeramente ustedes a ustedes cuando ustedes recién abran este desmadre cuando ustedes recién abran lo que es el obs clásico aquí no no les va a aparecer absolutamente nada ni aquí tampoco les va a aparecer absolutamente nada todo va a estar en blanco de acuerdo entonces qué es lo que tenemos que hacer ustedes como pueden ver aquí yo tengo lo que son varias fuentes muy bien tenemos lo que son varias fuentes las varias fuentes que es precisamente todo lo que yo suelo ocupar vale que precisamente es todo lo que yo suelo ocupar como estamos viendo que podemos ocupar aquí bueno aquí yo tengo lo que es la imagen y el último suscriptor de youtube junto con esta imagen que es el último follow de twitch muy bien tenemos aquí lo que son las redes sociales y tenemos aquí lo que es la cámara de 2.0 de acuerdo entonces pues bueno todas estas imágenes que ustedes están viendo no las no las pueden agarrar y poner aquí en el obs ya bien chingón no tienes que hacerlas en el photoshop de acuerdo tienes que agarrar abrir el photoshop y bueno tienes que empezar a hacer lo que son las imágenes que quieres poner dentro de lo que es como se llama dentro de lo que es el obs que es precisamente todas las imágenes que tienes aquí entonces qué es lo que tenemos que hacer primeramente tenemos que darle aquí donde dice agregar escena le vamos a dar aquí donde dice agregar escena le voy a poner aquí prueba vale le vamos a poner aquí donde se prueba y aquí ya les va a crear lo que es la escena y aquí como pueden ver no tienen absolutamente nada de acuerdo entonces qué es lo que vamos a hacer le vamos a dar clic derecho también déjenme que les digo que aquí también es clic derecho y agregar escena ok aquí también es clic derecho le vamos a dar agregar y le vamos a dar agregar lo que es la imagen de acuerdo en esta imagen le vamos a poner ahí le vamos a poner ahí cualquier el nombre por ejemplo no sé le voy a poner twitter no pero obviamente esa imagen ya la tienen que tener ustedes creada ok esa imagen ya la deben de tener ustedes creada entonces le van a dar aquí donde esa imagen le van a dar aquí donde dice examinar y les va a ir directamente a lo que son las imágenes que ustedes ya tienen guardadas vale que es donde precisamente ya tuvieron que haber tenido guardado lo que es de imagen esta del twitter que quieren poner aquí como pueden ver chicos tengo todas las miniaturas tengo todas las imágenes que he utilizado tenemos a la super pepa tenemos a la pinche super pepa we entonces pues bueno tengo aquí toques prácticamente son todas todas las imágenes que he ocupado para las miniaturas y para poderlas poner por ejemplo vamos a ver miren aquí tenemos a este carnalito vale tenemos ahí al confi que pasó confi vale y nos vamos a ir acá donde está bueno vamos a buscar precisamente o no mames no vean esto confis no mames no vean eso la pepa pinche porno we la pinche pepa porno we no mames no vean eso pinches confis vale 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 entonces bueno vamos a ver por aquí debo de tener miren precisamente este es el que yo tengo para cuando se suscriben y ese pedo no aquí están lo que son las imágenes web todas las todo lo que yo ocupo aquí está todo lo que yo he ocupado no mames bueno vean a la pinche pepa porno bueno mames a bueno miren por ejemplo para no irnos tan lejos web por ejemplo quieren poner lo que es el id no en este caso este id también lo tienen que crear en photoshop de acuerdo tienen que crearlo en photoshop le vamos a dar aquí donde dice abril vale y nos va a poner aquí lo que es la imagen le vamos a dar aquí donde dice aceptar y como pueden ver ya nos agregó lo que es el id ahora cómo lo podemos mover bueno después de que ya lo hayamos agregado tenemos que seleccionar la imagen que queremos mover en este caso lo vamos a poner aquí vamos a es más vamos a darle clic derecho renombrar y le vamos a poner aquí id es muy importante que le pongan el nombre a cada una de las imágenes para que cuando ustedes las quieran modificar no tengan el problema de que no mames y qué imagen era esta y qué imagen era esta y tienen que ir checando una por una una por una hasta que pues bueno ya de alguna manera hasta que de alguna manera pues ya pueden encontrar la imagen que quieren modificar vale entonces le vamos a dar aquí precisamente donde dice el id que es donde queremos modificar y le vamos a dar aquí en esta pestañita que dice editar escena vale le damos allí editar escena y como pueden ver se nos puso lo que es una se nos puso lo que es este el cuadrito este rojo el cual nos va a permitir poderlo mover a donde nosotros querramos muy bien entonces igual lo puedes poner obviamente esto tiene que ver o sea yo lo pongo aquí arriba porque la imagen como pueden ver está esta parte de aquí plana y luego aquí está este desmadre vale hasta aquí este pedo entonces yo lo tengo que poner aquí en la parte de arriba de acuerdo para que de alguna manera supuestamente tenga un un embono bien vale entonces que bueno en este caso que embone bien lo que es la imagen si yo lo pongo acá de este lado web obviamente saber así como que medio cagado no se debe ver medio cagado web porque es como que no no embona en la parte de aquí abajo no entonces lo podemos poner aquí en la parte de aquí arriba sin pedos vale ahí lo podemos poner y va a embonar perfectamente pero eso es todo como les comento eso tiene que esto es de acuerdo a lo que ustedes a la imagen que ustedes quieran de acuerdo a ver vamos a intentar poner por ejemplo vale vamos a dar clic derecho agregar imagen y ahora sí le vamos a poner twitter ahora sí vamos a buscar la imagen de twitter la neta es de que no sé dónde está esa puta imagen de twitter confit la neta güey oh no mames el niño rata güey vale 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 miren por ejemplo yo tengo aquí lo que es esta imagen no que es precisamente donde está lo de los últimos subs y ese pedo déjenme ver es que no me acuerdo cómo le puse no acuerdo si le puse twitter png no 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 es que no me acuerdo cómo se llama la imagen donde yo había guardado todo ese desmadre güey y es que no me acuerdo si lo tengo aquí de hecho no me acuerdo si lo tengo aquí no no es cierto saben que bueno tengo acá en vídeos y lo tengo aquí en esa que dice todo para el vídeo y aquí está mire por ejemplo vamos a agarrar esta que dice twitter vale le damos a aceptar y le damos aquí también abrir y aquí como pueden ver ya nos abrió lo que es la pestañita de twitter o bueno en este caso la imagen cómo podemos modificarlo ya sabían lo que es el tamaño bueno el tamaño lo podemos modificar de aquí vale siempre te va a marcar lo que es un cuadrado güey o sea nunca te va a marcar nunca te va a marcar ya sea bien la imagen como tal así de mil 700 de mil 80 por 720 o mil 280 por 720 o de mil 80 etcétera etcétera en la imagen te lo siempre te va a aparecer aquí como que el este cuadrito rojo vaya no obviamente sí claro esto tiene que ver de acuerdo a la imagen como tú le hayas creado de acuerdo a las medidas entonces bueno entonces vamos a agarrarlo aquí y lo vamos a hacer un poquito pequeñín nada más aquí así vale y lo vamos a poder poner por ejemplo yo los tenía o solía tenerlos aquí de este lado ustedes lo pueden poner no sé pueden ponerlos aquí güey y pueden poner otro aquí y pueden poner otro acá güey dependiendo lo que ustedes quieran poner de sus redes sociales instagram y todo ese desmadre si tienen otro si tienen otra cuenta en twitch pues bueno la ponen ahí en twitch así como yo entonces bueno por ejemplo yo antes solía ponerlas aquí de este lado vale ponía ahí una le agregamos otra imagen le vamos a poner aquí twitch vale lo vamos a poner ahí twitch y ahora vamos a agarrar precisamente esta imagen que es de twitch y la volvemos a agarrar la hacemos otra vez otro pequeñín aquí poquita y yo la ponía aquí de este lado vale le vamos a dar otra vez clic derecho agregar y le vamos a dar agregar imagen y le vamos a poner facebook vale le vamos a poner ahí donde dice facebook a examinar y aquí tenemos lo que es el facebook vale igual otra vez lo volvemos a hacer pequeñín y lo pone yo lo solía poner en esta parte de aquí abajo vale entonces ahí como podemos ver pues prácticamente ya tenemos ahí prácticamente ya tenemos ahí el de este desmadre güey de que ya tenemos lo que son las imágenes y todo este rollo obviamente aquí está un poco pues obviamente así como que desfigurado y ese pedo pero pues bueno ok otra cosa hay que tener en cuenta chicos que por ejemplo aquí como podemos ver estoy moviendo lo que es el este de facebook ok pero por ejemplo si quiero yo mover lo que es el id de shabit gr no me va a dejar porque el este icono de facebook me está me está estorbando entonces para poder mover el id tenemos que seleccionar precisamente el id y ahora sí lo podemos modificar vale igual y ya lo podemos de alguna manera lo más o menos le vas calculando que esté un poquito centrado me agarramos lo del facebook y lo volvemos a modificar igual que para lo del twitch güey lo ponemos un poquito más aquí güey y lo del twitter igualmente web pues ya lo ponemos aquí no en este caso por ejemplo yo lo del facebook yo lo tenía un poquito más abajo para que precisamente se viera lo de la ronda y ese pedo en qué ronda íbamos güey y cuánto íbamos en este caso pues lo del marcador y ese desmadre no que se veía más o menos como por esta zona de aquí porque luego no se veía entonces pues ahí tenemos ya lo que son las imágenes y así va tienes que ir agregando todo confi de acuerdo así tienes que ir agregando prácticamente todas las imágenes que tú quieras las tienes que ir agregando desde aquí creando lo que es esta escena y dándole aquí donde se agregar agregar imagen de acuerdo entonces pues prácticamente no sé qué otra cosa yo les pueda comentar si quieren que haga un tutorial de cuáles son las modulas de cuáles son las cosas que yo ocupo para poder estremear bueno en este caso las configuraciones o saben que miren de una vez a ver cuánto tiempo llevamos aquí grabando llevamos 12 minutos vale creo que si nos da un poquitín de tiempo entonces bueno ahora qué es lo que vamos a hacer ya tenemos lo que son prácticamente todas las imágenes de acuerdo a ok yo quiero que me falta todavía otra cosilla ok ya tenemos todas las imágenes muy bien entonces ahora lo que queremos es agregar vamos a agregarle otra vez otra imagen vale y le vamos a poner último último sub no le vamos a poner aquí de youtube vale le vamos a dar aquí donde dice examinar y ahora sí me voy a lo que son las imágenes a buscar precisamente lo que son esas imágenes que ya les había yo dicho que ya teníamos prácticamente que ya tenía yo creado que es precisamente este vale aquí está último sub vale ahí está lo hacemos un poquitín pequeño bueno no tanto shabby no te la jales we entonces ya lo tenemos aquí vale no ya lo tenemos aquí así we vale ya lo tenemos ahí ya tenemos ahí lo que es bienvenido confi y aquí debe de aparecer lo del último sub ahorita les voy a decir cómo poner precisamente esto del último sub le vamos a dar otra vez agregar imagen y le vamos a poner aquí último bueno en este bueno saben que nada bueno ok vamos a dar es que por lo regular no les iba a mostrar lo de no les iba a mostrar cómo se llama no les iba a mostrar lo de los dos del de youtube y el de twitch porque era así como que perder todavía un poco de más tiempo no pero bueno ok se los voy a mostrar no es porque me caen bien pinches confis le vamos a dar otra vez le vamos a agregar aquí lo que es la imagen vale y le vamos a dar aquí ahí estamos perfecto vamos a hacer un poquitín más grande otro poquitín y bueno creo que ok creo que este siempre me queda bien grande bueno siempre me queda bien pinche grande este pedo vale creo que creo que no sabes que es que sabes que si no es que esto lo tienes que ver de acuerdo a tú como vayas viendo que ese pedo de la de cuando vayan apareciendo aquí los suscriptores entonces ya que una vez que tengamos lo que son las imágenes tenemos que ir a lo que es el stream labs de acuerdo el stream labs que es precisamente bueno para qué tanto desmadre este yo lo tengo aquí como pueden ver es el stream labs vale y aquí cuando tú te metas al stream labs güey te va a pedir que te logres con cualquiera de todas estas pinches cuentas güey las más ocupables por todos los youtubers y por todos los streamers son twitch y youtube de acuerdo entonces le vamos a dar aquí bueno de hecho el link te lo voy a dejar también en la descripción del vídeo para que vaya ya directamente a lo que es la página ok entonces le vamos a dar aquí donde dice login al principio cuando tú apenas te va cuando tú apenas vas a comenzar en este pedo del stream labs te va a pedir que que registres tus cuentas tanto de twitch como de youtube de acuerdo para que las puedas aquí loggear y puedas estar entrando ya directamente con las cuentas como yo ya tengo loggeadas mis cuentas yo nada más falta que le dé aquí donde dice youtube y automáticamente en te va me va me des ver que cuál es la que yo quiero no por ejemplo le vamos a dar aquí donde dice shabit games y le vamos a dar aquí donde dice permitir ok le vamos a dar ahí donde dice permitir por lo general cuando recién empiezas te dice que tienes que mandar un pinche código güey que tienes que mandar un pinche código para que pueda generar todo ese pedo para que bueno todo ese desmadre no para poder como se va a poner tu cuenta digamos 100% segura de acuerdo entonces ya estamos aquí lo que es en la página de stream labs ya logueamos lo que es la cuenta vale ya logueamos nuestra cuenta de shabit games bueno en este caso pues el canal que ustedes vayan su canal vaya y el confi este confi me decía way es que yo tengo el stream labs pero ahora no lo puedo poner en español bueno esto es prácticamente sencillo a ustedes les va a parecer así vale a ustedes les va a parecer así en pantalla en blanco y todo ese desmadre vale a mí me gusta ponerlo aquí de este lado aquí donde dice precisamente que es así como que en blanco y de modo noche yo lo tengo de modo noche y me gusta más asigua porque te lastima menos la vista siento yo esto ya es cuestión de cada quien de acuerdo y pues bueno para poderlo poner en español aquí dice inglés vale aquí dice inglés y le vamos a dar aquí un clic y aquí le vamos a poner aquí donde dice español vale y de ya le damos otro clic y ya nos quita lo que es el menú de acuerdo entonces aquí ya como podemos ver ya tenemos casi todo lo que es en español obviamente no es al 100% de acuerdo no te pone todas las no te pone todo 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 no te lo pone en español hay unas cosas que todavía permanecen en inglés eso no lo puedes cambiar pero bueno creo que las funcionalidades correctas o bueno las funcionalidades que por lo menos tenemos lo necesitamos están en español y eso es más que suficiente sin dado caso tú tienes alguna cuenta en twitch le vamos a dar aquí donde dice el icono que está aquí que se lo cuenta que tú estás logueada en youtube de acuerdo le vamos a dar aquí un clic y aquí como pueden ver nos tiene logue bueno nos tiene con las cuentas de youtube y twitch esta no sé por qué me la pone ya que yo no he yo no he logueado mi cuenta de facebook pero bueno si tú tienes estas cuentas de aquí bueno ya si por ejemplo vas a streamear en youtube pues bueno le dejas aquí en youtube si vas a streamear en twitch le das aquí en twitch y le das aquí precisamente en este lado de twitch para que te cambie lo que son para que te cambie todo el desmadre wey porque si lo dejas aquí en youtube wey no te va a mostrar aquí lo que son los que se están suscribiendo bueno si te los muestran si te los muestra realmente pero aquí cuando le pones en twitch wey te pone las configuraciones para twitch si tú le pones en youtube te va a poner las configuraciones para youtube de acuerdo entonces por lo tanto por lo mientras le vamos a dejar aquí donde dice youtube como si se dan cuenta chicos también si le pongo en twitch no me aparece nada de esto y me aparece automáticamente toda la lista de acuerdo me aparece automáticamente toda la lista a ok ok que aquí me donó un beat mi buen amigo cael ok perfecto ok entonces ya estamos aquí lo que dice en youtube y nos vamos un poquito aquí abajo podemos ver toda la gente que se suscribe a nuestro canal tanto de twitch o de youtube bueno en este caso si nada más es de youtube te muestra aquí prácticamente todo este desmadre wey vale de la gente que se va suscribiendo cuánto tenemos o que tenemos 18 minutos vale espero que esto no se alargue demasiado en fin entonces ya después de esto del lado izquierdo como podemos ver aquí del lado izquierdo tenemos lo que son algunas opciones mis donaciones y patrocinadores acceso compartido wey lapis settings wey configuración de donación esto bueno todo este desmadre no entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir aquí donde dice alert box vale le vamos a dar aquí donde dice alert box y nos va a abrir lo que es precisamente esta pantalla vale nos va a abrir lo que es esta pantalla es precisamente donde podemos ver lo de la configuración general primeramente y lo de las donaciones podemos ver ahí está donaciones lo de los suscriptores los patrocinadores y los super chats de acuerdo obviamente como twitch no tiene super chats pues obviamente no te va a aparecer esta madre wey de super chats ni nada de ese desmadre ni los patrocinadores ni nada de ese pedo ok entonces pues bueno a dónde vamos a ir nosotros vamos a ir aquí donde dice suscriptores vale vamos a ir aquí donde suscriptores y le vamos a dar aquí si tú lo tienes deshabilitado le das aquí donde dice habilitar aquí le vas a poner lo que es el diseño como quieres que tú aparezca vale por ejemplo la mayoría siempre lo deja en esta de esta manera ok siempre lo deja de esta manera de acuerdo bueno siempre lo deja de esa manera que es precisamente para cuando aparezca bueno por ejemplo vamos a hacer vamos a poner acá el ejemplo acá panel de control ok por ejemplo de esa configuración que les estoy mostrando es para que aparezca precisamente esto wey que es de el rom creo el último el último que se suscribió es de mi buen amigo rom a chinga ahí está a ver a ok 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 perdón perdón es que aquí no lo hemos agregado bueno vamos a sacar la escena de aquí de este lado y le vamos a dar aquí donde donde está el este wey del rom vale y no les va a aparecer absolutamente nada jajajaja y no les va a aparecer absolutamente nada ok eh déjenme ver ok aquí están lo de las alertas pero no sé por qué no mmm ok a ver vamos a ver ahí está ya ven ahora sí entonces esto precisamente es para cuando alguien se suscribe y es lo que quería también mi buen amigo y sea que decía wey como pones para cuando se suscriban aparezca lo que es esa imagen bueno pues precisamente es irnos aquí donde dice alert box ok nos vamos a ir aquí donde dice lo que es el alert box y nos vamos a ir a la pestaña que dice suscriptores después de esto le vamos a dejar aquí así tal cual o le quieres poner aquí de esto le quieres poner aquí aquí te estamos dando que nada va a aparecer nada más va a aparecer lo que es un texto pero no va a aparecer animación de acuerdo aquí le va a aparecer lo que es la animación ah no sí perdón les va a aparecer lo que es la animación pero encima de la animación va a aparecer lo que es el texto muy bien o sea va a aparecer encimado y si lo quieres de este lado pues bueno va a aparecer la imagen del lado izquierdo y el texto va a aparecer del lado derecho así bueno yo lo tengo así que es precisamente para que aparezca la imagen en la parte de arriba y el texto aparezca en la parte de abajo muy bien entonces aquí no le vamos a mover absolutamente nada dice animación de alerta aquí no le vamos a mover absolutamente nada si tú quieres jugar con estas opciones no hay ningún problema lo puedes hacer de acuerdo lo puedes hacer le puedes poner aquí en fadding down y todo ese pedo pero yo lo voy a dejar así tal cual como estaba en fadding aquí no le muevas nada yo te recomiendo que no le muevas nada si tú quieres aquí probar y jugar de cómo es todo este desmadre lo puedes hacer aquí en esta parte de aquí dice plantilla del mensaje que es precisamente esto esto no se lo tienes que borrar de acuerdo esto lo tienes que dejar así tal cual como dice name y aquí le vas a poner el mensaje que tú quieras ponerle por ejemplo cada vez que alguien se suscribe yo le pongo aquí bienvenido a la casa de los confis vale entonces pues bueno así va a aparecer ahí cuando cada vez que alguien se suscribe aparece aparece por ejemplo rohan bienvenido a la casa de los confis entonces este es el mensaje que tú les quieres mandar de acuerdo eso es igualmente lo que es la animación de texto igual les sugiero que no les deje que no digamos esto es que es la animación de texto es por ejemplo si quieren que sea así como que en forma oleada o que sea así como que o sea vaya es la animación de cómo quieren que aparezca lo que es el texto yo le dejé aquí entrada vale yo le dejé aquí entrada precisamente para que aparezca de esa manera lo que es el texto vaya vamos por ejemplo voy a darle aquí un clic aquí le tenemos que darle un clic y esa es nuestra url personalizada de acuerdo esta es nuestra url personalizada la cual ahorita les voy a enseñar cómo ponerlo yo le voy a dar aquí donde dice este bueno le vamos a dar un clic aquí ustedes obviamente no lo van a ver pero bueno le vamos a dar un clic ahí y pueden y vamos a seleccionar todo lo que dice aquí en la url o simplemente nos vamos al botón que dice aquí copiar y va a copiar automáticamente lo que es todo la url para que ustedes vean cómo es todo este desmadre le pueden dar aquí donde dice lanzar y les va a mostrar lo que es esta pantalla que estamos viendo de acuerdo les va a mostrar lo que es esta pantalla que estamos viendo que es precisamente para poder hacer todo que todo de todas las alertas que yo les estoy mencionando por ejemplo vamos a ver mira por ejemplo ok aquí estamos no por ejemplo aquí está lo que es la imagen este desmadre y en esta parte de aquí tenemos lo que es algunas a lo de test donación de suscriptor y todo ese desmadre esto es precisamente para ver una una vista previa de acuerdo por ejemplo por ejemplo aquí como dice test suscriptor le vamos a dar aquí donde dice y vamos aquí a lo que es esta parte y aquí es lo que yo les decía no que aparece la imagen y ese es el efecto que aparece aquí de las de del texto en este caso nada más del texto del suscriptor de acuerdo le vamos a dar aquí donde es el suscriptor vale y nos va a aparecer y aquí está el efecto que nosotros le queremos dar de acuerdo entonces por ejemplo si yo le doy aquí donde dice en esta de las imágenes que era lo que yo les comentaba vale le tenemos que dar ahí y le tenemos que dar aquí donde dice guardar configuración que está hasta la parte de abajo ya está guardada la configuración le ponemos otra vez aquí donde es test suscriptor y ahora va a aparecer de esta manera no bueno creo que no ok a ver vamos a ver creo que no lo no lo guardó no sé qué pedo le vamos a dar otra vez aquí donde es test suscriptor y no sale nada ok así te debe de salir ok le vamos a dar otra vez ahí está miren ya ven es lo que les decía o sea va a aparecer la imagen atrás y va a aparecer aquí de bienvenido no y el efecto de las letras y ustedes le dan en este de aquí le vamos a dar otra vez aquí donde dice guardar vale le damos ahí donde dice guardar y cerramos esta y otra vez le ponemos le damos lanzar para que nos vuelva a arrojar la ya la previsualización eh ya actualizada y le vamos a dar otra vez aquí donde este suscriptor vale entonces es aquí está ven aquí está el pedo entonces va a aparecer aquí lo que es la imagen y les va a aparecer acá lo que es el texto yo por lo general me gusta tenerlo aquí de este lado ok me gusta tenerlo aquí de este lado que aparezca la imagen arriba y el texto abajo vale eh ok ya lo cerré y le vamos a dar aquí otra vez lanzar test de suscriptor que la chingada compa vale test de suscriptor que la chingada compa ok ya acabo de cargar a ver test de suscriptor ahí está no entonces pues bueno yo por lo regular me gusta dejarlo así porque se ve más chido así como que la imagen aquí arriba y abajo güey el de bienvenido y todo ese desmadre aparte de que ocupa menos espacio muy bien entonces en cuestión de lo que yo les comentaba que era animación del texto vale aquí por ejemplo yo le tengo a lo que es sentada si le damos aquí en bronze aquí te va a mostrar lo que es el efecto de acuerdo miren aquí te va a mostrar lo que es el eje el efecto que tiene cada uno vale aquí donde dice pulse vale ahí está lo que es el pulse el rubber que es precisamente este vale este es el que yo tengo el tada que es este precisamente vale lo que es el wab vale y así sucesivamente puede decir con cada uno de estos el wiggle vale el wiggle y le vamos a poner aquí este de wobble ahí está vale entonces igual y ahorita ya digamos ya aprovechando le vamos a poner el de wiggle que es precisamente para que aparezca así y le vamos a dar aquí donde dice guardar la configuración de acuerdo entonces obviamente ya después de este desmadre güey tenemos que volver si queremos ver cómo se ve tenemos que volver a cerrar tenemos que darle otra vez ahí donde dice lanzar tenemos que esperar a que cargue acá el pinche circulito este pedorro tenemos que esperar así como que a que cargue bien 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 para que ahorita que lancemos la alerta pues bueno ya nos aparezca a ver ahí está y ahí está no y aquí está como pueden ver ya está el otro efecto de lo que es el texto muy bien bueno eso es prácticamente todo lo que tenemos que hacer para lo de los suscriptores ese es el volumen de la suscripción vale la duración de la alerta yo sugiero que todo esto lo dejen tal cual ok yo les sugiero que todo esto lo dejen tal cual muy bien para que no no modifiquen absolutamente nada y no se no se vaya a ver así como que mal y luego ya no sepan ni que le movieron porque aquí no hay control z de acuerdo aquí no hay ni control z ni hay de volver a restablecer y ese pedo entonces si ya lo moviste ya te la pelaste wey tienes que continuar y modificarlo hasta que ya tú digas ok ya hasta ahí así quiero que se quede muy bien entonces vamos a lo que es esta pestaña que dice configuración de fuente que ya es un video que la neta ya se ha alargado un chingo ya tenemos casi media hora y nos falta todavía bastante muy bien entonces tenemos lo que es la fuente y aquí nos va a poner lo que son los tipos de fuente que tiene precisamente de acuerdo aquí nos van a poner lo que es el tipo de fuente que maneja lo que es el stream bueno en este caso lo que es la página del streamlabs el tamaño de fuente la anchura de fuente el color de texto y el color de resaltado de texto de acuerdo que es precisamente este color es el donde muestra el nombre del suscriptor y esta parte de aquí que es la parte de azul es donde muestra el mensaje que tú acabas de que tú les vas a poner de acuerdo ahora vamos a lo más importante y a lo último que les voy a mostrar que es precisamente de cómo poner lo que son las alertas ok ya una vez he hecho todo 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 ya que agregamos todo este desmadre vamos a ir aquí donde dice prueba vale y vamos a agregar lo que es una imagen bueno ahorita lo vamos a agregar regresando a la página del streamlabs le vamos a dar como ya les había dicho les vamos a dar aquí donde es en el cuadrito de copiar vale le vamos a dar ahí donde dice copiar nos vamos a ir a lo que es el OBS le damos clic derecho agregar y le vamos a dar aquí donde dice CLR Browser de acuerdo le vamos a dar ahí donde dice CLR Browser muy bien y le vamos a poner aquí alertas le vamos a dar ahí aceptar y aquí en esta parte de aquí le vamos a borrar donde dice URL se la borramos y le copiamos le ponemos control V o le puedes poner aquí clic derecho y le pones pegar ok le ponemos ahí y le ponemos aquí donde dice ok como pueden ver ya nos arrojó lo que es el cuadrito este rojo lo vamos a hacer un poquitín más pequeño vale lo vamos a dejar aquí vale ahí lo vamos a dejar y las alertas pues bueno cada vez que alguien se suscriba las alertas se las va a poner acá de este lado como es ahorita le vamos a dar aquí donde dice el test de suscriptor le vamos a cerrar esta vale y vamos a ponerle ay wey que hice ah que hice ah ok perfecto ok entonces vamos a ponerle aquí donde dice test de suscriptor vale y ahí como pueden ver ya nos aparece aquí de este lado ya nos aparece que alguien se ha suscrito a lo que es el canal de acuerdo entonces ya una vez hecho todo este desmadre wey ahora tenemos que descargar tenemos que descargar lo que es este programita que tenemos aquí vale tenemos que descargar lo que es este programita que tenemos aquí que es stream stream labs stream labels ok este como lo pueden descargar bueno la verdad es que no recuerdo muy bien donde lo teníamos que descargar ciertamente no recuerdo donde lo teníamos que descargar pero bueno yo se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar sin pedos vale para que no se metan ahí como que andar buscando y pierdan tiempo en andar buscando se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video el link de la descarga para que ustedes lo puedan descargar sin problema alguno de acuerdo entonces bueno ya una vez que estemos ahí bueno ya que abramos este pedo obviamente ustedes este también es para ver lo de las suscripciones la verdad es que siento que esto no tiene mucha funcionalidad porque tendrías que o sea yo por lo regular tengo que tener abierta esta página y aparte esta para que pueda yo ir viendo que pedo con los que son los suscriptores porque a veces por ejemplo esta no está actualizada vale esta no está actualizada y luego ya por ejemplo cuando alguien se suscribe ya no aparece aparece la alerta eso si es así obvio aparece la alerta cuando alguien se suscribe pero no te aparece aquí quien se está suscribiendo entonces lo que yo te recomiendo es abrir esta loggearte y luego abrir este pedo de acuerdo le vamos a dar aquí donde dice logout vale para podernos salir entonces tú cuando abras precisamente este programa cuando abras lo que es esta aplicación vale te va a pedir igualmente que conectes tus cuentas y la chingada y todo ese desmadre no le vamos a dar aquí donde se dice conectar con youtube vale y me va a parecer prácticamente otra vez lo mismo le vamos a dar acá ponemos lo que es nuestro correo vale shabitgames ahí wey arroba gmail.com vale le damos ahí enter y nos pide también la contraseña de la misma cuenta le damos enter y aquí nos va a decir que nos va a mandar un código de verificación precisamente a nuestro número celular porque obviamente te va a pedir un número de celular para ese pedo entonces ya vemos ahí el número de celular y nos va a mandar lo que es el código ahí vamos a poner lo que es el código y le damos aquí donde dice ah ok que por cierto les recomiendo que digan aquí donde dice no volver a preguntar en este ordenador le damos aquí donde dice siguiente para que no tengan el problema de que tengan que estar mandando mensajes al celular para activar la cuenta o para poder loguearse nos va a pedir lo que son los permisos de administrador vale le vamos a dar ahí le vamos a dar ahí donde dice permitir y en esta pantallita le tenemos que dar aquí donde dice choice choice output perdón directory ok choice output directory esto significa que bueno nos va a poner o nos va a mandar lo que son los archivos de acuerdo a los archivos que nosotros necesitamos para poder poner los suscriptores y todo ese desmadre le vamos a dar yo no yo por lo regular ustedes pueden agarrar y crear una carpeta y de esa manera ponerlos yo por lo regular suelo ponerlo aquí en mis documentos wey para que no haya tanto pedo le damos ahí en mis documentos vale y ya les va a arrojar automáticamente vale les va a arrojar lo que es automáticamente este pedo vale les va a arrojar automáticamente lo que es este pedo yo suelo ponerlo aquí en la mera esquina y aquí me va a mostrar los últimos 3 suscriptores pero bueno entonces ya una vez que tengamos todo este desmadre ahora le vamos a dar aquí donde agregar agregar otra vez como era como era este pedo vale 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 ok creo que si es agregar texto a ver vamos a ponerle aquí último sub efectivamente agregar texto le ponen allí el nombre y le ponen aquí cualquier cosa que ustedes quieran ponerle vale y le van a poner aquí donde dice texto desde archivo compatible con vtf vale le vamos a dar aquí donde dice en esta opción le vamos a dar en examinar y nos vamos a ir ya sabiendo lo que son los documentos que es precisamente donde guardamos todos los archivos que nos pusieron ahorita que nos decía que el directory que choice output directory que era ese pedo entonces aquí vamos a buscar el que dice el más reciente suscriptor déjenme ver donde está dice most recent subscriber algo así dice vamos en la mm ok aquí estamos miren aquí está ¿no? donde está aquí está most recent subscriber ok vale ahí le damos ahí donde da most recent subscriber y le damos aquí donde dice abrir vale le vamos a dar donde dice abrir y le vamos a dar aquí donde dice aceptar una vez que ya tengamos ahí lo que es esto de aceptar vale ahí tendríamos de alguna manera de alguna manera tendría que aparecer ok 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 creo que ya la ok creo que creo que esto eso no está bien ok chicos perdonen ahí lo que es esa pequeña transición pero es que no encontraba el pedo y es que me equivoqué no es este de más reciente suscriptor es más reciente suscriptor de youtube de acuerdo entonces ya poniendo lo que es el más reciente suscriptor de youtube le vamos a dar aquí donde dice aceptar y ahora si le vamos a dar aceptar y en teoría en teoría debería de aparecernos por ejemplo bueno esto ya aquí nos va a aparecer aquí como podemos ver nos aparece lo que es el último suscriptor que se ha que se ha suscrito al canal vaya no entonces yo lo pongo por lo general lo pongo aquí ahora de qué manera lo podemos modificar ok le vamos a dar doble clic vale le vamos a dar aquí donde dice último sub que es donde agregamos la imagen le vamos a dar doble clic vale y le vamos a dar por ejemplo aquí le vamos a dar donde ya es prácticamente lo que es la fuente a qué me refiero con la fuente bueno le vamos a poner por ejemplo le vamos a dar le podemos dar aquí un clic doble clic perdón le damos doble clic y yo por lo regular lo tengo aquí en color moradito vale y aquí como pueden ver de este lado ya se puso en color morado ah no mames ya llevamos 36 minutos eso está mal vale ya se puso de color morado muy bien entonces el color de fondo se lo dejamos así tal cual el tamaño de la fuente igual también yo por lo regular se lo suelo poner en negrita para que resalte bien y pues bueno aquí en este lado dice que usar borde yo también lo tengo con usar borde pero lo tengo de color blanco lo que es el borde vale el grosor se lo vamos a poner ya se bien de 5 y como pueden ver ya tenemos ahí lo que es el borde de color 5 bueno más bien del grosor número 5 de color blanco y si ustedes quieren más pues le ponen aquí nivel 7 entonces conforme le vayan ustedes aumentando les van a ir aquí poniendo este pedo lo vamos a dejar ya se bien en grosor 7 de color blanco vale y pues bueno ahí como podemos ver ya está prácticamente le vamos a poner ok usar este pedo le quitamos este pedo vale y otra vez lo volvemos a hacer aquí chiquitín y lo volvemos a poner aquí vale ahí estamos perfecto ok entonces le vamos a dar otra vez aquí doble clic y le vamos a tratar de dar lo que es la animación ok como le vamos a dar lo que es la animación es que tengo que agregar precisamente este pedo y tengo que ponerle tamaño personalizado le tengo que dar tamaño personalizado y le vamos a dar aquí en 30 no es cierto 50 no tampoco en 30 15 es que no me acuerdo tamaño a ver ok 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 ya me acordé esta parte de aquí es precisamente de donde va a salir lo que es de donde va a salir como se llama de donde va a salir lo que es la imagen por ejemplo le vamos a poner ahí nada más vale le vamos a poner ahí y le vamos a poner aquí ajustar desplazamiento hacia la izquierda el pedo aquí el pedo aquí es de que tenemos que ponerle vamos a ponerle 50 le vamos a poner 40 no tampoco a ver ahí está le vamos a poner ya se viene en 30 ok le damos ahí donde dice 30 y le ponemos aceptar vale ahí estamos perfecto ahí lo podemos ver excelente ahora el desplazamiento ese es un pedo del desplazamiento chicos ese es un pedo del desplazamiento pero es igualmente en esta zona ok el desplazamiento es igualmente de esta ok perdón es que se me olvidó ponerle aquí modo de desplazamiento ahí estamos ok desplazamiento ok ahí le vamos a dar el desplazamiento aquí está velocidad del desplazamiento le vamos a poner 2 segundos bueno en este caso le vamos a poner 5 para que sea un poquito más rápido no tampoco 20 segundos ok vamos a darle 15 vale y ahí está precisamente aquí en esta parte en la parte de aquí es para ver lo del desplazamiento entonces ya nada más le damos a aceptar vale y ya ahí automáticamente bueno todo el tiempo va a estar ok la chingada todo el tiempo va a estar aquí mostrándose vale este margen ustedes lo tienen que modificar donde les acabo yo de mostrar ese margen para que precisamente no esté muy junto o que quieran que abarque la mayoría la mayor parte de lo que es esta parte de aquí le tienen que mostrar lo que es el desplazamiento para que abarque toda la imagen eso es de acuerdo como ustedes quieran de acuerdo porque luego ya ven que hay nombres de canales que están súper larguísimos entonces igual le podemos poner le puedo poner acá de este lado creo que le puedo aumentar más para que se vea más vale ahí estamos perfecto y ahí aparece prácticamente el nombre el nombre completo ahí aparece lo que es el nombre completo el nombre completo del suscriptor vaya lo vamos a poner aquí como que un poquito más centrado para que para que vea así como que como que se mete hacia donde está el muñeco y sale desde aquí donde está lo de youtube prácticamente pues bueno chicos yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es el tutorial vale 40 minutos no lo puedo creer 40 minutos pero espero que esté muy bien explicado muy bien espero que esté muy bien explicado prácticamente así es como podemos agregar todo lo que querramos nosotros tanto las alertas las imágenes y pues bueno obviamente aquí ya nada más faltaría pues agregar lo que es lo de la cámara de 2.0 pero igualmente le dan aquí donde dice agregar agregar imagen vale y le vamos a poner aquí bueno yo le voy a poner 2.0 le damos aquí examinar le damos aquí rápidamente examinar y le vamos a poner aquí donde dice bueno le puse nuevo marco 2.0 vale le damos aquí y le damos aquí donde dice abrir y ahí está no ahí está lo que es el marco y bueno ahí está vale eso es todo entonces pues bueno chicos aquí vamos a dejar lo que es el streaming prácticamente este nada más es para poderles mostrar todo lo que podemos o sea como poner las imágenes de acuerdo poner imágenes y poner lo que son las animaciones en el texto poner el texto y como ponerlo de los últimos suscriptores las alertas etcétera etcétera muy bien entonces pues bueno chicos espero que les haya servido si quieren que haga otro tutorial pero ahora de como streameo yo digamos con los megas con que encoder los megas tarjeta de video este la resolución y todo ese pedo pues bueno igual me lo pueden dejar aquí abajo en la descripción del video y estaré subiendo próximamente otro tutorial nada más comentando de como podemos de alguna manera de como podemos streamear vaya no así de que pues bueno chicos si llegas hasta este punto de verdad no mames mis respetos cabrón y te mando pinches 20 besos en tu nalga derecha por haber aguantado todo este tiempo señores aquí poniendo como se llama poniendo todo este desmadre pero bueno ya me despido porque no quiero que se alargue más lo que es el tiempo de por si ya 45 minutos a quien le gusta ver un pinche video de 43 minutos no mames yo creo que a nadie pero bueno en fin chicos pues bueno espero que te haya gustado lo que es el video y si fue así regálame lo que es el super like que la verdad me estarías ayudando un chingo si tienes alguna duda igualmente me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios vale me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y ya te estaré respondiendo a la brevedad posible de acuerdo pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando un beso en su pinche nalga derecha yo soy el Shabit y hasta la próxima confis bye bye